Nuevamente con ustedes, Omar Zuniga, para acompañarles con reflexiones de vida. Y espero que cada día que compartimos una reflexión con ustedes sea de mucha bendición. Y les agradecemos de antemano por escucharnos, por darle like, por compartirlo. Y espero que la reflexión de hoy, que se titula, Si ladran, también sea de mucha bendición. Escúchala hasta el final. Y el texto que analizaremos hoy se encuentra en Salmos, capítulo 6, versos 9 y 10. Y nos dice, El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y confundidos. Su repentina vergüenza los hará retroceder. La frase, si los perros ladran, es señal de que estamos avanzando. También establece una verdad innegable. Cuando avanzamos, cuando nos movemos, cuando caminamos, cuando hacemos la diferencia, siempre nos saldrán al camino enemigos que querrán destruirnos. Nadie le sale al paso a quien no hace nada y permanece estático sin moverse. En el camino de los triunfadores, siempre habrá quien querrá destenerlo, destruirlo y no dejarlo avanzar. Es una ley de la vida. Los que no pueden o no quieren, se entretienen desanimando a los que sí lo intentan. Siempre ha sido así, y seguirá siéndolo hasta el fin. Entender esta verdad histórica es fundamental para no desanimarnos, frente a la horda de críticos que no aportan, pero sí aúlle de manera estridente cuando alguien se escapa de la medianía. Las frases utilizadas para intentar detener a quienes quieren avanzar son Nunca se ha intentado. No es por allí como nos enseñaron. La tradición dice otra cosa. Y otras oraciones que dichas en diferentes tonos dirán lo mismo. No queremos que avances. Si alguien quiere triunfar en el área que sea, tiene que estar consciente que el camino no será fácil ni agradable. Habrán muchos momentos en que querrán tirar todo por la borda. Sin embargo, los que viven en función de sus metas y no de los espectadores que no aportan, simplemente siguen sin detenerse a escuchar el zumbido molesto de los que critican sin hacer nada. Cristo tuvo sus críticos. Cuanto más nosotros, no se detuvieron ni ante sus milagros ni su vida. ¿Por qué habrían de detenerse con nosotros? Lo único cierto es que no hay que desanimarse, ni darse por vencido, tampoco darles el gusto. Nuestro triunfo es su peor pesadilla. Y la reprimenda a su egoísmo es también seguir por nosotros. Nosotros, no por otros, es la única salida posible hacia el triunfo, hacia la victoria. Esto ha sido Reflexiones de Vida. No olvides compartir. Recuerda entregarte a Jesús antes que sea demasiado tarde. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y nos escuchamos en otra nueva reflexión. Hasta entonces. Gracias.